Como pueden imaginar, estamos muy contentos. Hemos comprobado que tenemos un hijo afortunado e inteligente. Afortunado de todas las personas que podrían haberse cruzado en su camino. Un buen día apareció nuestra ángela, inteligente, visionaria y muy bonita entre otras cosas. Porque Carlos ha sabido ver en ella a la mujer de su vida. Gracias por ver el video. Por favor, raise your glasses to toast Angela and Carlos by wishing them an incredible journey. May your life going forward be happy, healthy, prosperous. This is the beginning of your forever.